Sí, porque mi mamá me la mostró y me dijo que estaban en otro país y yo me puse triste al cirón porque faltaba mucho para que yo me las comprara. Estoy un poco emocionada por el regalo, pero se sienta muy bien y después así voy a poder llegar más arriba. Yo por mi parte agradecida porque se han tomado el tiempo y también la dedicación para buscarle unas zapatillas cómodas a mi hija para que ella pueda con su implementación poder realizarse y poder lograr lo que ella quiere. Gracias porque toda ayuda para ella es importante y para nosotros aún más. Es siempre importante recibir ayuda. A nosotros somos padres los cuales tenemos lo suficiente para tratar de que ella pueda salir adelante, pero usted sabe que todo deporte cuesta un poquito, sobre todo este deporte que tiene su costo. Gracias. 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 Gracias.